El corazón decente se asemeja entre silueta de mujer incomparable Salimos de un manantial donde nacen las princesas Donde engendran sentimientos que perduran con el tiempo Donde el corazón presiente siento más de un gran amor Y un calor que dulce me va quemando el corazón Ella es tu nombre, mi dama, porque inspira a mis pueblos Y un amor a mil maneras para dar sin condición Por siempre serás hermosa H.T.B. se pone bueno Y un amor a mil maneras para dar sin condición Por siempre serás hermosa Como aroma de mil rosas Y un encanto tan especial Que tú tienes para enamorarme ¿Qué tal? ¿Le gustó? La escogimos Bella porque eres una chica muy bella ¿Cómo se llama? Mélanie Mélanie, me pasa un favor La escogimos La escogimos No, 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 no No, 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 no Ya vamos a ver si mi entrevista se fue planifiquemos otra música ¿Qué vas a cantar? Cantarle No, 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 no No, no, no No, no, no El moño, el moño No, 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 no El moño si, el moño El moño, el moño ¿Cuál es ese moño? Tú dices que tengo trucos ¡Jajaja! ¡Agratil a tengo en mi! Me encanta usted porque usted es un tonto que lo escucha. ¡Entra Lorito! ¡Entra! ¡Jajaja! ¡Entra Lorito! ¡Entra! ¡Entra Lorito! ¡Entra! Es que no se la sabe Ose, ¿si? ¿Como? Ose, también para... Prueba la guitarra para pedir agua Todos tenemos que tenemos 6 Tienes que cantar 2, Cuatro, seis, ocho canciones Cada cancín un paso dado Verde hielo y pues ya Es que es por un lado Como un guía en el hielo como Ya, ya venga pa' cantarlo Ya venga pa' cantarlo Gema, Gema Un currincho especial Mente preparado por mi ¿Cómo es Melissa? Ya acá no llega nada Es una de red, es muy fuerte Una pregunta ¿Qué es para amigos de Chau? Primo Ah, son primos Ah, si entiendes Porcheo Le dicen más Calolo Le digo que se le conoce Porcheo Le decimos Calolo No, yo le digo Yo le digo Carlos Ah, claro Yo le digo el nombre Ese es el nombre No, se me abullan Seguro Estás estampado el cabrón Entonces ahí sí pueden seguir haciendo bulla Bueno ¿Somos de Rodrigo? Bulla Bulla Dile que estamos de Rodrigo ¡Compas, ahí sí vale! ¡Que viva el Buñarengue! ¡Que viva! Dile que Rodri compie al azar Oye, la perra, fuiste que no se te podría Compas, no es esa, la es usodicha No Ay, Juli, esa tenés a pie el mismo ¡Ja, ja!